Hola amigos de Taki Perú, ¿cómo están? Bueno, nosotros siempre con un recorrido imaginario por todo el país nos engalana esta mañana musical de presentar a una connotada artista paisana nuestra a la gran, a la internacional Sonia Morales, hemos visitado aquí en su restaurante ella está con todo el ajetreo, pues se prepara ya para un aniversario más y le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días Sonia Morales Gracias Rildo, bueno agradecida, mi saludo cordial a toda la familia linda que esta mañana pues ve en tu programa La verdad, si Taki Perú, y bueno nosotros si ahí estamos ya ultimando detalle lo que será nuestro aniversario ¿Cuántos añitos ya? Con el favor de Dios ya 16 años, 16 años de recorrer el Perú de haber también llegado al extranjero con el cariño de la gente Lo que nos gusta es la humildad, bueno yo soy Ancashino y me siento orgulloso por ti bueno hemos visto crecer desde poquitas y ahora pues son muchos años que estás en la palestra y el programa llega pues a todo el Callao y Lima Norte donde hay muchísimos Ancashinos ¿Qué le dirías a los Ancashinos? No, decirle muchísimas gracias a todos nuestros paisanos que son gente tan cariñosa hace poco acabo de regresar de Caruaz, estuve en Huaraz ha sido un espectáculo extraordinario porque hemos visto gente maravillosa Mucho calor, ¿no? Un público cariñoso, sí, aparte que allá pues la gente es tan cariñosa Tan amable Exactamente, tan noble y aparte que nuestra tierra también es maravillosa, ¿no? Como muchos lugares, como Puno, como Cusco, un lugar tan maravilloso nuestro departamento de Ancash también tiene lo suyo y nos sentimos muy orgullosa de ser Ancashina, por cierto Sonita, bueno, nosotros te felicitamos, ¿no? No solo estás triunfando folclóricamente, artísticamente sino asegurando de repente los años, ¿no? Para el futuro ya tienes este restaurante nos gustaría que lo promociones, que lo digas donde está y invitar a la gente que venga para acá Ah, sí, de veras, gracias, lindo, gracias Bueno, la persona que no conoce nuestro restaurante está ubicado, bueno, cualquier sitio, si vienen de Ancash si vienen desde el centro de Lima se van a bajar en el paradero Óvalo de Puente Piedra si vienen de Lima, está al lado derecho ya la ruta se llama San Pedro de Carabahillo es un local donde pueden comer el picante de cu los ricos chicharrones, el arroz con pato los costillares, la pachamanca, exacto así que visítenos, amigos, cuando quieran a partir ya prácticamente del mes de noviembre habrá espectáculo todos los domingos y vengan con la familia pues visíteme un día, Rildo No, sí, es la segunda vez que venimos, Sonia y la verdad que hay un calor humano acá está tu mami bueno, está toda la familia y siempre pues es un placer conocer a mucha gente y por supuesto reencontrarnos con mucha gente que está dedicada también a la música Sí, muchísimas gracias yo creo que durante todo este tiempo que hemos trabajado pues hemos querido hacer algo para que tal vez más adelante sea nuestra casita ya permanente tal vez me vas a encontrar acá cocinando, sirviendo la mesa como ese, como todo paisano de Ángel con nuestros platos típicos y aparte te comento que nuestro picante de cu es extraordinario como en nuestra tierra el cu chactado, el picante bueno, esos quesitos que le ponen aquí hay una peculiaridad que hemos saboreado el día de hoy claro, con su queso, su canchita, su ensaladita bueno, como quieras, pues a pedido de la gente Así es, sería bueno que Sonia vas a, a futuro vas a invitar a mucha gente aquí a que vengan a ver los espectáculos sería bueno hacer un pequeño recorrido de las instalaciones del cual te felicitamos están en pleno trabajo, creo, ¿no? Exacto, como recién prácticamente me hicieron una catarata que no me agradó tanto ahora aprovechando que estamos en época de frío lo estamos modificando bueno, todo esto prácticamente es la parte de la entrada que estaban por poner los nuevos letreros también acá va a haber pollería también mire, ahí hay pollería en el verano, ya que los niños van a venir a la piscina pueden degustar los ricos pollos que tenemos un experto en la pollería luego tenemos una cocina acá al lado derecho al ingresar nuestra piscina que ya el próximo lunes vamos allá a llenar de agua vamos a culminar lo que se está remodelando ya tenemos un escenario ya construido y bueno, vamos a comprar juegos para los niños también allá al otro lado y todo esto se llena, ¿no? todo esto... O sea, la idea es dejarlo concluido ¿para cuándo? Ya, más o menos ya la primera semana de noviembre va a estar todo listo ya con espectáculo y todo, ¿no? después de mi aniversario, pues acá vamos a hacer mínimamente la presentación de Sonia Morales dos veces al mes, ¿no? y otros artistas invitados, por cierto Para todo el Cono Norte y para todo Lima, ¿no? que quiera venir a ver... Sí, la verdad, a veces no tenemos la oportunidad de estar en cada sitio pero como acá se baila de día entonces a partir del mediodía hasta las 6, 7, 8 de la noche la gente se queda de ahí a cada cola a su casa porque tampoco no hay que tomar mucho Sí, pero por aquí hay varios hostales hemos visto, ¿no? este alojamiento, de repente un fin de semana sería bonito también quedarse por esta zona que es muy campestre es muy bonita, ¿no? Sí, es una zona muy tranquila es una zona muy tranquila estamos proyectándonos más adelante también inaugurar para la familia que quiera venir con sus hijos con la pareja la familia quedarse acá, ¿no? vamos a seguir construyendo y hacer un pequeño hostal, ¿no? para que la gente se quede y... que haya más comodidad, ¿no? hay mucha gente que quiere retirarse desde el viernes en la noche exacto sí, sí, sí tal vez por el trabajo algo que tienen no tienen mucho tiempo para estar con la familia pero por ahí tienen un fin de semana largo, viernes, sábado y domingo y van a tener la oportunidad de visitarme un lugar pequeño pero de corazón muy grande en tu nueva grabación has cambiado de ritmo se podría decir y te está yendo muy bien yo quisiera que en este momento hacemos un paréntesis y envíes este tema musical muy bonito ámame si quieres dice a ver si le regalas a todo el público porque yo soy pobre por eso te aprovechas ámame si quieres y si quieres dejarme déjame dice la canción dedicada para ustedes amigos con mucho cariño la más importante artista de todos los tiempos continúa deslumbrando a el Perú y al mundo para mi tierra Angas con mucho amor Abraham L Agustina Márquez nos amamos a mucho eso sí y para Cajamarca eso y con la magia de sus canciones y su realidad incomparable canta su vida amable porque yo soy pobre por eso te aprovechas porque he nacido para sufrir y llorar si tú puedes amar puedes amarme no más si no te conviene puedes dejarme no más ámame si quieres no te puedo obligar déjame si quieres hazlo pero de una vez ámame si quieres no te puedo obligar déjame si quieres hazlo pero de una vez si sabes amar ámame con locura y si quieres dejarme déjamelo más en esta vida se sufre se llora pero también se aprende alma todo por amor nada por la fuerza porque yo soy pobre por eso te aprovechas porque he nacido para sufrir y llorar para sufrir y llorar si tú puedes amar puedes amarme no más si no te conviene puedes dejarme no más ámame si quieres no te puedo obligar déjame si quieres hazlo pero de una vez ámame si quieres no te puedo obligar no te puedo obligar déjame si quieres hazlo pero de una vez y todo con las palmas arriba así, 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 así oiga mueve la cabeza mueve los sonritos mueve la cabeza mueve los sonritos una vuelvecita como dice amame si quieres no te puedo obligar déjame si quieres hazlo pero de una vez amame si quieres no te puedo obligar déjame si quieres hazlo pero de una vez eso sí, 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 sí así se goza para que bailen en Abancay Andahuayla Cusco Puno Juliaca Arequipa y llegamos a Pacna eso ¿Dónde está la gente de Moquedua? levanta la mano ponte a bailar ponte a gozar hey, 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 hey eso Sonia nos vamos a la ciudad binacional de Saguadaro y llegamos a Bolivia Ouro Cochabamba La Paz eso Santa Cruz ahí así gozamos así bailamos así gozamos así bailamos con la internacional Sonia Morales